Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Honda NCX y medio que se convirtió en imán y menos que una casa rodante bueno, incluso el icónico super deportivo japonés puede convertirse en el mejor compañero de viaje y la demostración se la da con este curioso modelo con que posee un remolque incluido y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como se ha visto en los tiempos recientes, el mundo de las casas rodantes o autocaravanas o camper como quieran decirles cada vez tiene más adeptos y sobre todo más ofertas, se ha visto propuestas low-cost, brutales máquinas off-road y otras penadas para ofrecer lujo sin embargo, no se suelen encontrar propuestas tan curiosas como las que ofrece este Honda NCX aunque también podría decir que es un SNX y la mitad de otro y es que este modelo americano del icónico coche super deportivo japonés, obra de Chris Scott NSX Extra dentro de su Instagram amplió considerablemente su espacio con la instalación de un baúl sobre el techo y sobre todo mucho más importante una especie de trailer con forma de la mitad trasera de otro modelo NSX un remolque que además aloja una pequeña tienda de campaña desplegable en su parte superior para poder pasar la noche acampada en cualquier lugar bueno, el motivo de que exista una mitad extra de un coche NSX haciendo como remolque es que precisamente es una parte recuperada de un modelo accidentado por lo que CUT decidió salvar y aprovechar la parte posterior que fue la que menos tuvo daño para transformarla en un perfecto remolque para su modelo que amplía las posibilidades y la capacidad de este curioso conjunto con aspecto deportivo bueno, de hecho este remolque fue pintado a juego con el resto del vehículo y aparte se añadieron toda la luz de posición intermitente necesaria para hacerlo legal todos los pasos que dio esta creación incluso la reciente edición de una Honda Motor Compos fueron documentadas en la cuenta de Instagram NSXtra que muestra que este coche NSX se aprovechó y mucho en toda clase de viaje causando sensación allí por donde circulara y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao